Yo quería proyectar las diapositivas para poder explicarles la clase anterior, pero bueno, no lo voy a poder hacer, solamente les voy a explicar y espero que me comprendan por esta vez hasta hacerla arreglar este fin de semana la compra. Enciendan las cámaras, por favor, jóvenes, todos. Ahora sí. Señorita Méndez, señorita Ruiz. No se puede acoger mi libro, por eso voy a apagar un rato la cámara ya. No necesitas apagar, anda nomás a coger el libro. Señor, ¿quién más está con la cámara apagada? Joshua, ¿ya? Y a Nael Méndez nuevamente. Esperemosle un momentito a Nael, que no sé qué es lo que le pasa. Ya, bueno, empezamos. Habíamos hablado en el libro sobre las revoluciones. Prácticamente Europa pasó por muchas revoluciones, sobre todo Francia y París. Fueron épocas de constantes batallas, de constantes enfrentamientos, violencia y todo lo demás. Y otro de los objetivos también era reclamar los derechos para las personas pobres. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte que luchó en la Revolución Francesa para reclamar los derechos, para que se cumplan los derechos de los más pobres. Sucede que Napoleón Bonaparte tuvo un reinado muy bueno. La gente lo quería mucho a él por este motivo. Pero a la muerte de él le sucedió en el trono su hijo y luego después de su hijo, su sobrino, Napoleón III. Cuando llegaron al tiempo de Napoleón III, las cosas volvieron un paso atrás a ser como en el tiempo de la monarquía absoluta. Napoleón III quería tomar todas las decisiones y que el pueblo las cumpla. O sea, ya se olvidó de la constitución que creó Napoleón Bonaparte. Cuando pasó todo esto, el pueblo volvió a ser pobre nuevamente y no tenían nuevamente sus derechos. Mientras tanto, Napoleón III, que era el rey, tenía mucho poder y quería más gloria para él mismo. Así es que organizó una guerra, una batalla contra la Alemania que recién iba naciendo. Alemania recién se estaba formando y aunque recién se estaba formando, tenía un gran ejército. Y en cambio, Francia tenía un ejército muy pobre, ¿no? Entonces, organizó una revolución, una lucha contra Alemania para tener más poder. Y claro, como es obvio, perdieron. Ellos perdieron en esa batalla por ser muy pocos. Así es que en su pérdida o en su huida dejaron botando todo el armamento por las calles y por lugares así donde la gente, los más pobres, pudieron recoger ese armamento. O sea, todo el armamento del ejército perdedor de París lo recogieron los pobres. Y con ese armamento que ellos tenían, que era bastante, organizaron una revuelta ellos. Fue el pueblo esta vez sin la ayuda de nadie, de ningún emperador, de ningún rey, nadie los ayudó. Solitos organizaron una revuelta, tomaron las armas y se fueron en contra del poder de Napoleón III. Pero es obvio que el ejército era, claro que el pueblo era bastante, pero el ejército era más poderoso. Así es que los reprimieron y hubo una sangrienta batalla por las calles de París. Hubo una sangrienta batalla y mucho derramamiento de sangre por todas las calles. A los últimos que quedaron del pueblo, a los últimos los fusilaron contra un paredón. O sea, los pusieron en un paredón y los fusilaron. Acabaron con la vida de ellos. Esto duró, ¿cuánto? Dos meses. Pero no fue una lucha en vano, porque esa lucha se la conoce como la comuna de París. Es una gran lucha que hubo, a pesar de que hubieron muchos muertos, pero sirvió nuevamente porque gracias a esto la gente pudo recuperar nuevamente los derechos, pudo tener un salario más digno, los pobres pudieron educarse en instituciones o en escuelas, pudieron trabajar. Entonces esto no es algo que, como quien dice, como que no valió la pena que el pueblo se levante. Sí valió porque gracias a eso se volvieron a recuperar los derechos. Y como les digo, Francia y París han sido escenario de constantes luchas. Siempre ha habido guerras, luchas, batallas, enfrentamientos, violencia en este territorio. Siempre ha habido. Pero esto también ha servido como ejemplo para que en otros países también se levanten revoluciones para reclamar sus derechos. Muchas revoluciones, por ejemplo, revoluciones de los jóvenes para reclamar el derecho de la educación, revoluciones de las mujeres para que también se les reconozca derechos, porque ellas antes no tenían derechos, ni siquiera podían votar. No, no, la palabra de las mujeres no servía de nada, ¿no? Entonces ellas también, los jóvenes, los afrodescendientes, ellos también reclamaron derechos gracias a esto. Entonces ahora sí, espero que no se vaya a trabar la computadora. Les voy a compartir el libro. Estamos en la página 98, por favor, con el resaltador todos. Que vamos a llenar esta página de aquí. ¿Qué página, profe? Página 98. Página 98. En la parte de arriba dice Socialismos, anarquismos, la comuna de París y otras revoluciones europeas del siglo XIX. Resalte donde dice Al mismo ritmo del crecimiento de la revolución industrial, crecía la explotación de los empresarios y sus trabajadores. Hasta ahí. No, seguimos. Largas jornadas de trabajo, espacios inseguros que muchas veces enfermaban a los trabajadores. Salarios bajos, salarios bajos que apenas alcanzaban para mantener familias crecientes. Punto. Hasta ahí. Nos bajamos. Y acá está el socialismo. El socialismo proponía que los medios de producción debían ser manejados por las clases trabajadoras. Entonces, ¿por qué motivo será? Porque los trabajadores eran quienes trabajaban en las industrias, ¿no? Y quienes, gracias a ellos, se lograba elaborar productos para vender. Entonces, el socialismo proponía que los medios de producción debían estar manejados por las clases inferiores. Entonces, abajito, en cambio, el anarquismo, el anarquismo rechazaba al Estado y proponía su abolición porque creía que la sociedad era capaz de organizarse. Más abajito, entre 1865 y 1876, los marxistas y anarquistas interactuaron en una asociación internacional de trabajadores. Del otro lado. Es decir, que aquí, miren, el anarquismo y el socialismo lo que hacían era defender, eran organizaciones en donde se defendía a la clase pobre, a la clase trabajadora. La comuna de París, justo lo que les acabo de relatar. El reinado de Napoleón III, resalte, llegaba a un declive por las crisis y el desgaste tras continuas guerras. Abajito, en 1870, Napoleón III fue vencido en la batalla de Sedán y tomado preso por los alemanes. Abajito. Si se atrasa de algo, me avisa para repetirle, por favor. Ante esto, los ciudadanos leales al gobierno de Versalles, gran parte de ellos burgueses, preocupados por sus capitales y negocios, huyeron de París. El 28 de marzo se proclamó una comuna, es decir, un gobierno propio para la ciudad de París. Abajito. Los parisinos, o sea, de París, no, acá. Los parisinos recurrieron a tácticas de defensa muy tradicionales en Francia, como las barricadas e incendios. Hombres y mujeres se unieron para defender la ciudad. Hasta que en mayo entraron las tropas. Muchos revolucionarios fueron tomados presos, fusilados y otros encarcelados. Nos pasamos del otro lado de la hojita y tenemos dos enfrentamientos más, que es el caso polaco, que también fue otro enfrentamiento, y también la gloriosa en España. Son revoluciones también, pero nosotros no vamos en este momento a ver de estas, ¿no? Son revoluciones que hubieron en Francia. Dice, resume, ¿en qué consistió el descontento de los trabajadores contra la nobleza y la burguesía? ¿Por qué estaban descontentos ellos? A ver, una respuesta. Porque todo lo bueno era para la nobleza, lo más importante llegaba a ellos. Ya, muy bien. Porque los nobles eran los que tenían más y sin trabajar, o sea, era algo injusto, ¿no? Porque ellos van a tener más y ni siquiera podían trabajar, no lo hacían. Los que trabajaban era la clase pobre. Y la clase pobre recibía malos tratos. Entonces, ponemos ahí, la clase trabajadora quería, les dicto ya, la clase trabajadora. La clase trabajadora quería reclamar derechos. Quería reclamar derechos. La clase trabajadora quería reclamar derechos y mejorar su nivel de vida. La clase trabajadora quería reclamar derechos y mejorar su nivel de vida. Y mejorar su nivel de vida. En vista que la burguesía tenía muchos privilegios. En vista que la burguesía tenía muchos privilegios con V y con G de gato. Tenía muchos privilegios. Tenía muchos privilegios. En la parte de abajo, si terminaron todos, ¿alguien se atrasó? Espero que todos hayan terminado igualitos conmigo, por favor. Si alguien se atrasó, me avisa. Yo sí le espero, yo le repito, no hay problema. En la parte de abajo dice, Escribe en los espacios de la mitad las letras que corresponden a los enunciados. Vamos primerito. En la parte de acá, a ver, déjenme ver. Ya, ya. Resaltamos algunas de estas partes, pero vamos a hacerlo acá directamente. El socialismo. Primerito. ¿A quién corresponde? Les voy a ayudar en este. Es la B. Car Max. Ahí van a poner ustedes el número uno. Ya. El segundo dice Bakunin. Si usted regresa a la parte de la página 98, ahí va a encontrar a Bakunin. Ahí está. Es un socialista también. ¿Cuál de ellos será? ¿Qué propuso? La D. La D. Muy bien. Propuso ideas para abolir el Estado y satisfacer el requerimiento de comunidades. Esa es la dos. Vamos, la tres. Primavera Internacional. Es una organización. ¿Pero qué será? ¿Cuál será de ellas? Asociación Internacional de Trabajos Marxistas y Anarquistas. Ya, muy bien. Esa es la tres. ¿Ya? La tres. La cuatro. ¿Cuál era la tres, Liz? La tres es el literal, ¿eh? Que dice Asociación de Trabajadores Marxistas y Anarquistas. La cuatro dice, fue vencido en la guerra franco-prusiana contra los alemanes. ¿Quién sería? Napoleón III. Napoleón III. Napoleón III, ya. Póngale ahí el cuatro. Ya. La cinco. ¿Motivo para que París se proclamara comuna? Tras una crisis y descontento con la reina. Segunda. No. Más abajito. Más abajo. ¿Firma de rendición y traslado del gobierno de Versalles? Porque fue tomado prisionero él, ¿no? Ya. Esa es la cinco. La seis. Líder del gobierno provisional polaco que buscaba independencia. Esteban. La G. La G. Esteban Bobrovsky. Y la última, la siete, que es una de las batallas, la gloriosa, es tras una crisis y descontento con la reina Isabel II de Borbón, se proclamó un gobierno provisional. Ya. Ustedes, déjenme ver una cosa, chicos. Parece que ustedes el día jueves. Ya. El día jueves, jóvenes, ustedes tienen clase también conmigo. Y el día jueves son las entrevistas. Así es que ese día va a trabajar con ustedes una profesora. Y con la profesora van a llenar ahí un taller de libro que yo después ya les explicaré. ¿No? Eso nada más, jóvenes. Por favor, esta página que acabamos de ver. Ahorita, de terminar. Sí, yo no puedo repetir la uno. Me puede repetir la dos y la dos. A ver, te voy a repetir. ¿Qué quieres que te repita los literales? A ver, les voy a repetir cómo quedó. Siete, uno, cuatro, dos, tres, cinco y seis. Así quedó. Suban al portafolio digital esa página. Y ahorita les voy a tomar la lista, por favor, chicos. Para que ustedes se puedan retirar. Como les decía, bueno, el día de mañana les voy a explicar bien cómo es esto del día jueves. Porque mañana también tengo clase con ustedes. Entonces, ahí les explico que van a trabajar el día jueves con la profesora. ¿Apolo? No está. Presente. A ver, por favor, rapidito. Tenga el micrófono encendido ya. ¿Áviles? Presente. ¿Cabrera? Presente. ¿Calderón? Presente. ¿Córdoba? Presente. ¿Cuazapú? Presente. ¿Espín? Presente. ¿Huananga? Presente. ¿Herrera? Presente. Presente. Presente.